Vamos a poner en marcha ayudas a los pequeños empresarios que peor lo están pasando. Vamos a poner incluso en marcha unas ayudas específicas para la hostelería para que puedan adaptar las terrazas de veladores a la nueva situación. Estamos en una normativa muy cambiante. Vamos a poner en carga una red de ciclovías, de carril bici, que nos vamos a convertir en la segunda ciudad de España con más kilómetros de carril bici por habitante, después de Vitoria. Vamos a poner en carga varios parques que se han quedado muy antiguos, necesitan una remodelación. También vamos a influir en la materia verde de la ciudad. Hacer lo posible porque durante el verano empiecen las obras, porque todo lo que sea superar el calendario de la época estival, malo, malo porque nos comemos el calendario.